de la Oficina Regional de Transporte, junto con la Oficina Regional de Infraestructura y Servicios Públicos, INSEP, donde antes se conocía como Sotrave, miren las condiciones en que se encuentra la calle de acceso a la Regional de Transporte intransitable. No hay manera de que pueda subir ningún carro, ni turismo, ni de ningún tipo. Miren ese señor cómo tuvo que subir, el acceso está totalmente destruido y ni siquiera las autoridades del INSEP, que está a cargo ahora del señor Denis Espinal, han podido utilizar algún tipo de maquinaria para poder reparar esta también institución gubernamental que presta un servicio y que de una u otra manera la Regional de Transporte está adherida al INSEP. Así que le hacemos un llamado a Denis Espinal, que es el director nacional regional del INSEP, que mande a reparar esta calle de acceso en la Regional de Transporte. Son dos entradas y las dos se encuentran totalmente deterioradas. Esperamos que por lo menos para la próxima semana ya la pueda tener reparada el señor Espinal.